¡Suscríbete al canal! 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 Natoaga simuza angu wapi, wana niadikia text, wana niabia MCA, tuko na wewe. Na wegini wakani ya device, nisijalipu kurudisa yule alikuwa mwanamuke bibi yangu, kwa sababu mambo itahenderea kuhalibi, kuhalibika. Haya, ni kwanini leo maedota matruda akuje haba kwa ofisi. Na jabula kuansa, sinashida na matruda. Matruda ni ye mtoto wangu, Rustibon, ako from four, na walifunga on Thursday. So wakati alikuja, akakuwa stradet. Akasidwa, nini kinaenderea, nimekuta my father, nimekuta our brother Alex, lakini sioni mam na sioni pesi. So, hile mambo, kama baba yake, nikasidwa kumuerezea, kwa sababu jabula kuansa, batruda, anafanya vye masana kwa mitihani yake. Sada nikiona, hii maneno, nikiaise tena kumuabia vile kumenderea, nitamuharibu. Na ujue huu ni muaka wake wamwisho, wakufanya mutihani la KCAC. So, nimekua nikimuambia, we tulia, relax, fanya revision, nitakuja kukuambia bandae wakati unaofa ukifika. Lakini, ninaona kwa mwyo wake, hana ygekuwa ni mimi, nigejulisa mambo mengi sana. So, nikama amepata hile zile video, zimekua sikitabasawa kwa social media, pengine kuna watu wame muambia hile mabbo imefanyika, lakini kwa upande wangu, nampenda sana. Kwa sababu, nikona watoto watatu, unajua wakuansa Alex, tulijua si mtoto wangu uki, biological, but, nikamchukua, nikasema, huyo ni mtoto wangu. Lakini, mzio, unajua hile ni kusema watu, majua, you have to confirm, kwa sababu, sengine pia inazakawa huyo mambo alikuwa natumile njia ili wale watoto wangu. Hapana, habana, habana. Si kuna zaibulikuwa nakuegewe karendo, ukiyangaliyabasikio na mapuwa yaale, nasharikukua sada, nikweli, nini, ata sitaji diakiri. Lakini, sengine kufam, kwa sababu, mabibumacho na nine zinazakafanana, lakini, rona, mumili na dagu. ¿Cómo se haces? 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 ¿Pegina ni mi padre que yo le dije? ¿Pegina ni mi brother? ¡Pegina! ¡Pegina! Entonces, Alex es mi hijo, pero no sé, pero... ¿Has visto con Alex? ¿Has visto con Alex? ¿Has visto con Alex? Entonces, Matilda, Y ya le mambo ime tokea. Ni kwa sababu ninaangalia ya kwaba akiederea na masomo. Na tumwabia hii maneno. Itamuharibu ata sidona na masomo. But kwa sababu wamekujia hapa. Nivyema ata nikua nafikirika wako nitamukuta hapa. Ni muerezee one by one. Na nivyema tumwerezee kile kili haben. Iyo kitu kama ata iweka kwa kichu wa sawa. Kwa sababu ikimuagika haya soleki. Na juoride ime muagika. Sasa atakuwa na shida. Atijulisa ninini kiliendela. Kwa hivyo ata mini nimeona ni ukweli. Ninaestahili ni muambia kile kili haben. Na hivyo tuendene na maisha. Ni ukweli. Yes. Na hivyo walikuwa hapa. Wamefanya kutoka. Ok. Kwani walikuwa na nani? Ok. Wamekua na peshi. Ok. Wakati ya likuja singili kwambia ya likuja peki haki. Yes. Akani eksplenia. Badae kidogo. Yes. Akapigia dadaki. Ok. Akakuja. Mbadae kukuja nao waka. Yale walifanya tu. Waka ungea waka ungea ando ni kakupigia siu. Ok. Unawana? Yes. Lakini kwa haya yote. Hile kitu mimi ningetaka kukuomba sana. Yes. Ni hati. Ni hati. Ule msichana. Hinaitaji sana. Hinaitaji. Hile kumuangalia. Hile kumuangalia. Yes. Hinaitaji sana. Ok. Kumuangalia ni ya mbarae wao. Umum. Hunawana. Yes. Kwa sababu. Akabatuwa mindset. Umum. Na mama yaki. Waah. Mama yaki ambatee, amunga lesha mamii na hile. Yes. Yui wau? Oh. Sanaa. Karibo. Karibo ni? Waah. Hamashi wao. Nyao. Waah. Gracias. 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 Pero la verdad, el padre ha sido muy feliz, porque el padre le dijo a su madre. Pero el padre le dijo a su boca, ¿sabes? ¿Como la madre ha sido su madre? ¿Como? ¿Como la madre ha sido su padre? ¿Cuál es la evidencia? y 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 ¿Cuál es el dinero? ¿Quiénes necesarios? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 That's right. Me lo ha dicho, estoy yo. Me lo ha dicho. Mi спасибо. La persona que me ha dicho. Estaba que mi éxito y yo lo voy awanar, no me decirte. Mep Нуreda está así. Me lo voy a dar. Me voy a dar. Mi esposa no me diga. Me voy a dar. Me voy a dar. No, ni vio, ni a nadie. No se lo voy a dar. Mi esposa. Mi esposa. Amo soy júpera. Mi esposa. Matiluta. ¿Nime cuida Maragabi? ¿Nime cuida Maragabi? ¿Wacha ni cuambie? ¿Eda ukay ufikirie? ¿Kuhusu huyu? ¿Namama yako? ¿Kuasa babu yyo maboyote? ¿Nime cuambia? ¿Kuhusa mashamba? ¿Kuhusa mangali? ¿Utakuja kujueli ya un kone? ¿Namata kujueli ya un kone? ¿Kuasa babu yyo ni maboy ya un kone? ¿Ata wana jueli y un kone? ¿Ata huyu mali sema tu kwa hiyo visi? ¿Aterifuani ametua mamayao ameusa gari, ameusa masaba, amelegio pesa kwa kawusi yanku, ¿Name cuida Maragabi? ¿Nine 50,000? ¿Nine and a 100,000? ¿Ventina a 100,000? ¿Nakato 1.4? ¿Iyo maboyote? ¿Utakuja kuligirete? La policía de los niños que nos ayudan a des�itar el hijo de sus hijos y también muchas cosas que nos ayudan a hacer. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que hacer un poco de aquí. ¡No, no! ¡No, no! ¿Vamos a la casa? ¿Vale a la casa con mamá? ¿Se te ha gustado? ¡Santi!